El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y la Comisión Nacional de Servicio Civil, CNSC, abrieron proceso de selección para proveer 3.792 empleos de carrera administrativa en vacancia definitiva, 974 modalidad ascensó y 2.818 bajo la modalidad de concurso abierto, es decir, para la ciudadanía en general. Para el Gobierno Nacional y para el ICBF, es una prioridad fortalecer el equipo humano que trabaja incansablemente para la protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, al igual que jóvenes y familias del país. Hoy se materializa este propósito con la apertura de este concurso de mérito, sostuvo la directora general del ICBF, Lina Arbeláez. Además dijo que en este concurso se promoverá el ascenso de los actuales servidores del Instituto con las 974 vacantes que se proveerán en un proceso meritocrático, 772 plazas en el nivel profesional, 114 paratécnicos y 88 asistenciales. Las inscripciones se inician este lunes 11 de octubre. La convocatoria de los restantes 2.818 vacantes está abierta a todas las personas que tienen los requisitos exigidos y se cumplan con los perfiles requeridos. Profesionales en Derecho, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Nutricionistas, Antropólogos, Economistas, Sociólogos, Politólogos, Administradores de Empresas e Ingenieros de Sistemas, entre otros. La fecha de inscripción a las vacantes de modalidad abierta se informarán próximos días. Para los cargos de concurso abierto ofrecerá 2.774 oportunidades laborales para profesionales, 10 técnicos y 34 asistenciales. Finalmente, la directora del ICBF recalcó que 455 de los empleos a proveer no requieren experiencia. Esta es otra apuesta para fomentar la generación de empleo y vincular a más colombianos a trabajar por el bienestar de la niñez y las familias del país.